Como me gusta tu ternura Cada amanecer trae un bello día, cada despertar dulce melodía Contigo a mi lado la noche es mía, tierna mente mía, dulce mente mía Llegaste a mi vida y mis sentimientos, como aroma dulce que trae el viento Borraste de mi alma los sufrimientos, no hay más amargura con tu ternura Como me gustas, como te quiero, mi sentimiento es muy sincero Toma mi vida, toma mis sueños, con tu ternura no eres mi dueño Gracias a tu amor y gracias a la vida Que trajeron luz a mi alma herida Gracias al destino por conocerte Lo que hoy más yo quiero es nunca perderte Estás en mi mente y mis pensamientos En cada palabra, en cada momento Estás inundando mis sentimientos Con tanta locura, con tanta locura, con tu ternura Como me gustas, como te quiero Mi sentimiento es muy sincero Toma mi vida, toma mis sueños Con tu ternura, tú eres mi dueño Adiós amargura Adiós amargura Con tu ternura, te quiero Y ahora me haces odiarte, viste tanto a mi vida, algo me lo quitaste Cuantas noches vacías, tantas horas bebidas, un amor no pegando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, dentro de mi destino, y tú miras que quité, de tu muerte te quité Cuantas noches vacías, tantas horas bebidas, un amor no pegando, y tú solo mirando Si tú dices quédeme, si tú juras amarme, porque entonces te somos, no vienes a olvidarme Cuantas noches vacías, tantas horas bebidas, un amor no pegando, y tú solo mirando Dulce Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, no partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, por ti he perdido, ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado, más de una vez, me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer, con tal descaro, hacerme el tonto, sentirme fracasado? Falsaria Falsaria, tus lágrimas, ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado, más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer, con tal descaro, hacerme el tonto, sentirme fracasado? Descajada Me hacen falta tus ojos, cuando firme el cariño Tu sonrisa me anima, me siento una niña, cabeza adiosada Los momentos más bellos, cuando besas mis labios Vuelan mis mariposas, mi boca sedienta de sentir tu boca Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Mi vida cambia de color, y me enloquece tu perfume Mi vida cambia de color, y me enloquece tu amor Mi vida cambia de color, y me enloquece tu perfume Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Mi vida cambia de color, y me enloquece tu perfume Enamorada estoy de ti, como deseo que tu amor La de mi beso es tu aguijón, en la mitad de mi pasión Camino del puente viejo, yo te vi un día Camino del puente viejo, yo te dije que te quería Una flor entre tus manos y toda mi vida Camino del puente viejo, yo te entregué desde aquel día Por las mañanas viernes me das, un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar, al puente viejo que nos unirá Por las mañanas viernes me das, un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar, al puente viejo que nos unirá Camino del puente viejo, yo te vi un día Camino del puente viejo, te dije que te quería Una flor entre tus manos y toda mi vida Camino del puente viejo, yo te dije que te dije que te dije que te dije Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas viernes me das, un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar, al puente viejo que nos unirá Cuando escucho hasta la mata, refresquen el recuerdo de una vieja pelada Letra de amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus anhelos, él la engañó Borrando aquel amor, matando su ilusión, rompiendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la mala Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y el ritmo de la mala Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada No te mueves por nada No me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Que ya no soy una niña Que ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio Sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Y me voy por mi vereda Y me voy por mi vereda Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Lambada Baila mi rumba, lambada Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del canto Soy, si me quieres amar La forma más sutil De hacerte disfrutar Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada La, la, la Baila mi rumba, lambada La, la, la Lambada Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, la mala 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 Baila mi rumba, la mala